Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Charles Dickens. Dickens fue uno de los más destacados escritores ingleses de la época victoriana. Nació en 1812 y murió en 1870. En su vida no le fue fácil abrirse paso por los problemas de todo tipo, familiares también, que tenía, ya que su padre padecía ludopatía y tuvo que entrar en la cárcel por no hacerse cargo de las deudas. Y, debido a la falta de ingresos familiares, Charles Dickens tuvo que empezar a ganarse el pan a temprana edad, trabajando en fábricas e imprentas, observando las pésimas condiciones en las que trabajaban las clases más bajas, razón por la que se dedicó a esta temática. Es uno de los grandes escritores ingleses y también uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Su literatura realmente es conmovedora, por ejemplo, David Copperfield, Oliver Twist, etc. A partir de ahora comentaré algunas frases de Charles Dickens que son célebres. La primera es la siguiente. La felicidad es un regalo que debemos disfrutar cuando llega. En este sentido, él es consciente de la brevedad de la vida y de que debemos aprovechar todas las oportunidades que podemos llegar a conseguir para ser más dichosos. En ese sentido, sería un poco la aplicación del carpe diem a la propia realidad vital. Además, también critica distintas falacias o planteamientos a su juicio incoherentes que existen en los corazones humanos, en las vidas humanas, en las personas, en definitiva. Y así lo dice en esta frase, jamás debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. Son la lluvia que barre el polvo cegador que cubre nuestros corazones. Efectivamente, para limpiar los corazones es beneficiosa, diríamos, la lágrima, las lágrimas que inundan nuestros ojos y que de esa manera limpian nuestros corazones. Por lo tanto, es una buena forma de desahogo el llorar en las ocasiones en que eso sea necesario, por supuesto. También él es consciente, y así lo narra en sus personajes, en los personajes de sus novelas, que son grandísimas novelas, cuando dice que en esta vida hay días en los que merece la pena vivir y en los que merece la pena morir, en el sentido de que hay buenos y malos momentos en la vida, pero esto lo refleja con una fuerza literaria enorme, tremenda, y con un estilo literario muy preciso, muy elegante y a la vez muy descriptivo también. Hace también observaciones psicológicas muy profundas en sus novelas. Por otra parte, también él es consciente, pues que realmente la vida está llena de problemas y, por ejemplo, también considera que hay que tener una actitud optimista ante la vida y así lo dice en una de sus frases, concéntrate en todo lo bueno que te pasa, que a todos nos pasa mucho, y no en las desgracias que a todos nos pasa alguna. Por lo tanto, es un intento de focalizar la atención en lo bueno y no en lo malo o en lo negativo, que a su juicio los momentos positivos son mayores que los negativos o que los desafortunados, podemos decir. Y, por lo tanto, como es un agudo observador de la naturaleza humana y de la vida social de su tiempo, estamos hablando de la época victoriana, los años 1840, 50, 60, aproximadamente, porque él falleció en 1870, pues realmente da una serie de perspectivas o de consejos muy adecuados, incluso para el siglo XXI también. Bien, incluso, por ejemplo, él considera que las buenas personas son algo fundamental en este mundo y dice lo siguiente, nadie que alivia los males de otros es inútil en este mundo, porque, por supuesto, retrató la injusticia tremenda que había en la Inglaterra victoriana, describió, pues personas muy pobres en sus libros, por ejemplo, en David Copperfield, Oliver Twist y en otras obras, y por eso consideraba que había que corregir esa injusticia del mundo, de la realidad de su tiempo, a través de actos buenos por parte de las personas. También él elogia la función del amor como manera de llegar a la verdad y dice lo siguiente, un corazón que ama es la más verdadera de las sabidurías. También, por otra parte, él considera que somos dueños de nuestro propio destino, de nuestra propia vida, y así lo manifiesta o expresa en la siguiente frase, forjamos las cadenas que llevamos durante nuestra vida, porque somos los que decidimos el itinerario de la existencia propia, por lo tanto, sin ninguna duda, dependemos de las decisiones que tomamos. Y si tomamos decisiones mejores, más coherentes, diríamos más valientes, pues tenemos una vida mejor, en definitiva, sin excluir, por supuesto, pues una actitud de prudencia ante las circunstancias, ante las situaciones, etc. Pero en general, diríamos que somos los creadores de nuestra propia realidad. También, pues él reconoce que el valor de la verdad es extraordinario, y en ese sentido, pues llega a decir en una de sus frases lo siguiente, una palabra sincera vale más que un discurso, porque él consideraba que la verdad está por encima de todo, por lo tanto, daba muchísima importancia, muchísima significación, pues a lo verdadero. Por otra parte, también, pues considera que la vida está llena de dramas y de éxtasis positivos, también, y por eso escribe la siguiente frase, el dolor de la separación es incomparable a la alegría del reencuentro. En definitiva, sería, pues, señalar que las alegrías, las satisfacciones, las cosas positivas, llenan nuestro mundo, aunque a veces no las sepamos discernir o distinguir o valorar suficientemente. Pero hay que fijarse en esas alegrías, porque son la base de una vida más feliz, más dichosa. También hay que reconocer que en la obra literaria de Dickens se observa que era, pues, una persona muy aguda, muy sensible, y eso se manifiesta en sus escritos, en sus novelas, de una manera muy clara. Por eso llega a decir que existen cuerdas en el corazón humano que es mejor que nunca vibren, porque él percibió la injusticia, la pobreza, en el mundo de Inglaterra, en el Reino Unido, y, pues, la describió de una manera maravillosa. Y, pues, quiso que los rectores, al leer sus obras, palpasen, de alguna manera, aunque fuera emocionalmente, esa tristeza, ese desconsuelo, esa pobreza que no tenía que existir, pero que existía en aquella época, para que, pues, hubiera una conciencia real de lo que eso suponía. Y también, pues, un compromiso moral para superar esa pobreza, hacer que desapareciera y aliviar el sufrimiento de los demás. Por otra parte, también dice en otra de sus frases que durante los viajes, viene a decir, aprendemos a amar más, pues, lo que ya tenemos, ¿no? De alguna manera. Porque él considera que a menudo no apreciamos lo que tenemos y al viajar nos damos cuenta de ello. En relación a la cuestión de un planteamiento positivo de la vida, un planteamiento optimista o pesimista, él se decanta claramente Dickens por el optimismo ante la vida. Porque dice, no hay nada en el mundo que sea tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor, en efecto. Y eso es la expresión también de su personalidad, porque la forma de ser de Dickens era poco dada, por ejemplo, al enfado, a la amargura, y pensaba que lo mejor era tener una actitud positiva siempre. Y él lo practicaba, él mismo lo hacía. En cuanto a la cuestión del arrepentimiento, él se muestra partidario de no considerarlo como algo positivo. Realmente considera que es una pérdida de tiempo. Y por eso llega a decir lo siguiente, el arrepentimiento es propio de quien peina canas. En cualquier caso, también Dickens valoraba mucho su tiempo y estaba convencido de que no había que perderlo. Y por eso dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La procrastinación es la ladrona del tiempo. Efectivamente, tenemos un tiempo limitado de vida. Él mismo se aplicaba esta forma de entender las cosas a su propio trabajo como escritor, como novelista. y era un escritor muy disciplinado. Escribía diariamente de una manera continua y eso era una expresión más de la gran valoración que tenía del tiempo el propio Dickens. Por otra parte, también él era una persona que era muy observadora, pero consideraba que a veces muchas personas se dejan llevar por la apariencia y eso no es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo coherente. Y llega a escribir esto, nunca te fíes de la apariencia, sino de la evidencia. ¿Por qué lo dice? Pues simplemente porque a veces las cosas no son lo que parecen, hay que explorar más las situaciones, las cosas, las actitudes humanas, etcétera, y no hay que considerar que es cierto lo primero que vemos, porque a veces no lo es. Por otra parte, también es consciente de que tenemos que controlar nuestras emociones porque de esa manera controlaremos nuestra vida. No quiere decir que haya que suprimir las emociones, no, porque él es consciente de que lo mejor de la vida está en las emociones, en los sentimientos, pero sí que, como escribe, considera necesario contener, dice, contened vuestros apetitos, amigos míos, y habréis conquistado la naturaleza humana. Por otra parte, él considera que la vida activa, el tomar decisiones valientes, decisiones atrevidas, por supuesto, de una forma cuerda, de una forma adecuada, es lo mejor, porque, como llega a decir él mismo, ningún arrepentimiento podrá enmendar las oportunidades perdidas en la vida. El pasado ya no se puede cambiar, por lo tanto, pues considera que es estúpido arrepentirse de hechos pasados, porque lo que habría que haber hecho es no haberlos cometido, o no haber realizado esos hechos de los que nos arrepentimos, o haber tomado esas decisiones de las que nos arrepentimos. Por supuesto, esto supone, por parte de Dickens, pensar, a mi juicio, que no cometemos errores en la vida, y todo el mundo comete errores y equivocaciones en la vida, o ha dejado pasar oportunidades, y por lo tanto, me parece que es un análisis demasiado severo de lo que es la condición humana, que está condicionada por errores, por malas decisiones, por equivocaciones, lo que sí es cierto es que habría que minimizar al máximo, o disminuir al máximo, esas oportunidades perdidas, y, en ese sentido, no dejar mucho margen para los arrepentimientos, principalmente porque se hayan cometido pocas equivocaciones durante la vida. En ese sentido, pues tiene toda la razón. Por otra parte, también, él insiste en que, por ejemplo, en relación con el mundo de los libros, en el que estaba inmerso él mismo como novelista y como lector, pues es crítico a veces con los libros de poca calidad o de baja calidad. Por ejemplo, dice que hay libros cuya portada y contraportada son de lejos las mejores partes, porque puede haber libros que estén mal escritos y, en ese sentido, que no sean interesantes y que no merezca la pena leerlos. Y, en cambio, otros muchos libros que sí son obras maestras o que están muy bien escritos, etcétera. Y, en ese sentido, sí serían libros interesantes. Por otra parte, él considera que pues hay una sabiduría, lo dice así explícitamente, de la cabeza y una del corazón. Y, en ese sentido, pues, efectivamente, pues, son sabidurías complementarias. La sabiduría racional, lógica, es necesaria y la del corazón, el saber entender las propias emociones y las de los demás, saber empatizar, simpatizar, también es esencial para una vida más feliz, una vida, digamos, más satisfactoria, en general. También, hay algunas reflexiones que son curiosas de Dickens, también, por ejemplo, él, pues, consideraba de una manera muy positiva a los gatos, por ejemplo, y por eso dice en una de sus frases que mejor regalo hay que el amor de un gato, porque, pues, está claro que los gatos son animales muchas veces o generalmente son animales independientes y el afecto de un gato hacia el amo pues realmente es una muestra increíble de generosidad por parte del felino. También llega a decir una frase Dickens que también se podría aplicar al siglo XXI y al siglo XX, por supuesto, que es la siguiente, el dinero y los bienes son las mejores referencias y eso lo explicó muy bien y lo narró muy bien, extraordinariamente bien en sus novelas porque también en el siglo XIX al igual que en el siglo XX y XXI pues existía una sociedad inglesa clasista, materialista y eso pues era algo que tenía validez por desgracia. No importaba tanto el carácter, la buena conducta, los conocimientos como el dinero y los bienes materiales. Por otra parte también él era consciente de los problemas sociales que existían en su tiempo en la Inglaterra victoriana y llega a decir si no hubiera mala gente no existirían los buenos abogados porque Dickens trabajó como pasante en los tribunales y a menudo hacía reflexiones de este tipo. Efectivamente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.